¡Hola! ¿Qué tal? Mira, tenemos aquí un genial F7 de Shute, uno de los mejores cascos del mercado, valorado con 5 estrellas según la Universidad de Virginia Tech. Y vamos a demostraros cómo se monta un casco Shute, que con este sistema de la tecnología del Nuss Bumper que se inventaron, único y exclusivo y patentado por Shute, veréis lo fácil que es montar un casco Shute, en menos de 3 minutos. Este es mi hándicap. Pues vamos a montarlo, si os parece. Ok, aquí tenemos el casco, aquí tenemos la máscara. Los Loop Straps, dos T-Nuts y dos tornillos. Simplemente vamos a necesitar eso. Reducimos dos tornillos, dos Loop Straps y ya veréis que fácil. Pues eso, montamos la máscara en el sistema del Nuss Bumper por el hierro principal, en la parte de en medio. Y, pero, es que hacerlo al revés es un poco complicado para mí. Así, ¿vale? Ya tenemos montado la máscara. Simplemente ahora tenemos que poner los tornillos laterales, que veréis que aquí hay como unas incisiones, pues aquí es donde va colocado el Loop Strap. Entonces, lo tenemos que poner aquí, ponemos el Loop Strap. Es sencillísimo, súper fácil. Veis que encaja la parte de aquí. Ahora ponemos en el otro sitio. Yo os digo que voy a tardar un minuto más de lo normal, por el simple hecho de tenerlo que explicar, pero es súper fácil. Súper fácil. Pues ahora metemos los TINATS, ¿vale? Que son las hembras de los tornillos. Se meten en la parte de dentro. Se meten en la parte de dentro. Está metido. ¿Lo veis? Ahí está. Y ahora hacemos encajar con el Loop Strap. Ya lo tengo. Y ahora pongo el tornillo que encaje en la hembra. Aprete un poco. Un poco, ¿eh? No va a matar. Porque hay que hacer que encaje el otro primero. Después ya ajustaremos más. Ponemos el otro Loop Strap. Ya está. Este ya encajado. Es fácil. Y ahora ponemos el macho. Y ahora ya sí que podemos apretar. Con ganas. Para que quede bien justo. ¿Veis? Y ya lo tenemos. Listo. Casco Shoot F7. En este caso con máscara de carbono. Mira que interior más espectacular. Las orejeras intercambiables. Con velcro. Colocas, compras, consigues la que a ti te vaya bien para que se te molde bien a los moldes de la cara. Y así de fácil. Así de fácil. ¿Para qué hacerlo más complicado? Y encima valorado como uno de los mejores cascos a nivel de seguridad y comodidad en el mercado del fútbol americano. Shoot F7. Impresionante. Lo tenéis en nuestra web a un precio espectacular. TFA, we love fútbol.